¡Atrapa-fantasma! ¡Vamos, chicos! ¿Pero qué? ¡Agua! Falta mucho. ¡Ya estamos! ¡Acamparemos! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Es súper precioso! ¡Y nos llueve comida! ¡Y pendientes! ¡Mazana! ¡Más! ¡Cleo, Cleo, Cleo! Te has cargado el huerto. Ahora tenemos que arreglarlo. ¡Tóate! ¿Qué? ¿Quieres jugar al escondite? ¿Hay un fantasma en la tomatera? ¿Y se ha comido tu manzana? ¿Has entendido todo eso? Ya, sí. Pero hay un fantasma en los mamotes. ¡Claro! ¡Eso es! ¿No veis lo que significa? Sí, que yo duermo en casita. ¡No! Esa tomatera esconde un misterio. Y juntos lo vamos a resolver. ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! No, esto no, ni esto. Esto sí, gafas de protección para ti. Dispositivo Atrapa Fantasmas. ¿Queríais aventura, no? Preparaos, porque vamos a ser... Atrapa Fantasmas. Los Atrapa Fantasmas nunca tenemos miedo. Ni a la oscuridad. Quizá a la oscuridad. Pero ahora tenemos una misión. Encontrar a ese fantasma. Parece una tomatera normal. De las que dan tomates. Y no fantasmas. No hay ningún fantasma come manzanas, Cuquín. Era el viento. ¡Chachi! Sí, muy chachi. ¡El fantasma! ¡Os lo habéis creído! ¡Es el fantasma! ¡Existe de verdad! ¡Y lo vamos a encontrar! La manzana mordida de Cuquín. Soy el mejor Atrapa Fantasmas. El fantasma tiene los dientes muy fantasmosos. ¡Tóate! ¡Es verdad! Y mirad esa huella. Es la bola del fantasma. Ahí dentro hay algo. Y lo vamos a cazar. ¡Agarga las herramientas! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Ser Atrapa Fantasmas mola! ¡Hecho! Eh... Creo que está aquí. ¡Shh! ¡Fantasma! Presta atención. Somos los Atrapa Fantasmas. ¡He atrapado algo! ¡El fantasma! ¡Pesa mucho! ¡Ayudadme! Es que ha comido muchos momates. ¡Es que ha comido muchos momates. ¡Rápido! ¡El dispositivo Atrapa Fantasmas! ¿Preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Me ha moqueado! ¡Ya está bien! ¡Vamos a desenmascarar a este fantasma saltarín! ¡Es un fantasma conejo! ¡Terrorífico! ¡A mí me parece un conejo blanco! No es un fantasma, pero se le parece. ¡Quería momate! ¿Nos lo quedamos? Pero necesita un nombre. ¿Será... ¡Cerezas! No, Pincel. ¿Cookin? ¿Quieres llamar al conejo Kookin? ¿Kookin? ¡Un momento! Ya tiene nombre. Me ha dicho que se llama... ¡Oh! ¡Fantasma! ¡Cómo mola! ¡Fantasma! Y lo mejor de todo es... ¡Que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Atrapa Fantasmas!